A medida que avanza la tecnología de la imagen en los televisores, se incrementa también el uso de dispositivos como las memorias IPROM, que primero fueron utilizadas para retener información de sistema como canales preferidos, presets en la imagen y otros aspectos, pero que ahora se ha ampliado su aplicación en nuevas funcionalidades, como la compatibilidad con otros dispositivos inteligentes e incluso guardar todo un sistema operativo, música o películas. Por esta razón, encontramos ahora no solo memorias de más capacidad y velocidad, sino también memorias de diferentes tipos, serie o paralelo, funcionando en una misma placa. Asimismo, cuando una de estas memorias falla, se nos presentan nuevos retos para desenmascarar diversas averías que antes no veíamos, como por ejemplo, una imagen congelada o un bloqueo total de comandos. En la mayoría de los casos, el problema consiste en que la información contenida se corrompe de alguna manera, ya sea por un transciente de voltaje en la alimentación o una falla interna en la misma memoria. Es necesario, pues, desmontarla de la placa para borrarla y grabarla nuevamente con la información original, lo cual veíamos frecuentemente en los televisores tradicionales que traían memorias tipo 24C y ahora también en los televisores de la nueva generación. Para esto debemos contar no solo con el programador adecuado para cada memoria, sino también con el programa para grabar y el código de la memoria correspondiente. Si no contamos, pues, en nuestra PC con una fuente adecuada y suficiente para toda esta información, nada podremos hacer frente a una falla de memoria. Podríamos decir que era, pues, un procedimiento un poco sencillo, pero ¿qué pasaría si encontráramos más de una memoria con 48 pines cada una y además del tipo SMD? En este caso, ya no podremos desmontar y regrabar todas las memorias que encontramos para ver qué pasa. Debemos, pues, testear entonces su señal de clock, su alimentación y su data, y para esto debemos contar con los conocimientos y la herramienta necesaria. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las memorias trabajan como esclavos, es decir, una memoria no puede hacer nada por sí misma, sino que necesita de una orden exterior dada por un maestro que le dirá en su momento qué es lo que debe hacer y este maestro es el microcontrolador o el microprocesador. Ambos, micro y memoria, trabajan, pues, mancomunadamente. Para que este comando exterior pueda ser ejecutado por la memoria, el maestro debe comunicarse con el esclavo a través de un protocolo de comunicación que dependerá del tipo de memoria que se utilice, de la información que se necesite y de lo que sea necesario hacer con dicha información. Existen, pues, diversos protocolos de comunicación para las memorias. Para el caso de la serial, que transmite la señal de comunicación bit por bit a través de una sola línea, tenemos principalmente el SPI, el I2C y el USART. Los dos primeros son síncronos y el último es asíncrono. Esto quiere decir que los dos primeros necesitan también de una señal de reloj externo para sincronizar el flujo de los datos mientras que el protocolo USART no necesita reloj. La mayoría de las memorias trabajan en los televisores bajo el protocolo SPI, aunque también podemos encontrar alguna funcionando con el protocolo I2C. Por esta razón, encontramos en las memorias IPROM etiquetas como SCL, que quiere decir Serial Clock o Señal Entrante de Reloj. SDA, que quiere decir Serial Data y que es una serie de ceros y unos entrantes o salientes de acuerdo a como lo indique el protocolo, además de otra señal llamada WP, que quiere decir Write Program, usada para escribir datos en la memoria. Podemos encontrar, incluso dentro del mismo protocolo SPI, cuatro modos de transmisión de datos regidos por dos claves, llamadas MISO y MOSI. Además, nada nos asegura que todos los televisores usan exactamente las mismas formas de comunicación, así usen el mismo protocolo SPI. De manera que es necesario también conocer qué modos operan para cada modelo en el momento de testear todas estas señales. En el siguiente video, haremos una explicación más detallada de estos modos. Por ahora podemos ver, por ejemplo, en las memorias de la serie 24C, que la señal de data estaría presente en el pin número 5 del chip y la señal de reloj en el pin número 6. Si vemos el pin número 7 directamente conectado a tierra, es porque la memoria es solamente para lectura, ya que este pin es para habilitar la escritura. Pero si por el contrario vemos que este pin va conectado al micro, es porque también se usa para grabar alguna información y debe revisarse en este caso. Cuando los pines 1 al 3 están a tierra, es porque no se usa toda la capacidad, pues estos pines son para el direccionamiento de los campos de memoria. También veremos memorias como la SST25LF080A, que aunque también es de 8 pines y del tipo serial, es bastante diferente a las que acabamos de ver. Empezaremos porque cuentan con el pin número 1 CE o Chip Enable. Este pin es para el caso de usar varias memorias al mismo tiempo. Si está en 0, no se estará usando, pero si está en 1, estará activa. El pin número 2 es el de salida de data. El pin 3 es para habilitar la escritura de datos. El pin 5 es para la entrada de datos. El pin número 6 es para la señal de reloj. Y el pin número 7 es para retener. Estas últimas trabajan generalmente con 3.3 voltios o algo menos, por esta misma razón son mucho más rápidas que las anteriores que trabajaban con 5 voltios. Tenemos varias alternativas para testear el funcionamiento de las memorias seriales. Un multímetro, un rastreador de audio, un LED, un analizador lógico o un osciloscopio. En todos los casos, la idea es saber de alguna manera si se está produciendo el flujo de datos en los pines de data, si hay señal de reloj, si hay alimentación al chip y si están presentes las señales de habilitación en el caso de haber, por ejemplo, varias memorias en la placa. El multímetro es más útil para chequear la alimentación o algunos pulsos de habilitación, pero en lo concerniente a las demás señales es preferible el uso de las demás herramientas entre las cuales las mejores son el osciloscopio o el analizador lógico. En cuanto a las memorias paralelas, llamadas también NAND o NAND paralela, como en el caso de la K9H-CG08U5E, también se usan diferentes protocolos de comunicación con el microprocesador. En este caso específico, estamos usando el 8ES. Por lo general, estas memorias son las que guardan el sistema operativo del televisor, la memoria caché, información de arranque y otros archivos. Pueden contener un promedio de 16 a 64 GB de información a 8 bits. Y este aspecto las hace más apropiadas para trabajar a mayor velocidad que las del tipo serial, pues manejan 8 ráfajas de datos al mismo tiempo. En este caso, los datos entran y salen por las patas 41 a 44, nivel más pesado, y de la 29 a la 32, nivel menos pesado. Igualmente cuentan con señales de control parecidas a las memorias seriales, aunque a un nivel un poco mayor. Tenemos por ejemplo las I.O. del 0 al 7, que son entradas o salidas de datos como direccionamiento, comandos, información varia, etc. Lo cual nos indica que en cada PIN I.O. estaríamos manejando también un protocolo serial. También contamos con el CE o Chip Enable, aunque negado. Es decir, activo en 0 el WR o Write Enable para habilitar escritura también negado, al igual que el RE o Rate Enable. Además de otras señales de control que nos indica el respectivo PDF del dispositivo. Su testeo es exactamente de la misma manera que en el caso de las seriales, solo que en este caso tendremos una cantidad muchísimo más densa de información para analizar en sus 48 pines y por lo tanto deberemos disponer de mucho más tiempo para su análisis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.